Clásicas, Lidl, ¿no? Sí Y estaba así, mirá Ella, no, cantando Y se desconecta eso Y se le cae esto Que cosa Y lo pedimos todo, no podíamos... Bueno Ah, lo vas a filmar Claro No, aquí lo puedo Un ropa de un ropa Entonces, por lo menos, me tendría que dar 30, 40 más Sí ¿Quién es ese que me conoce? Este es un tango de la Guardia Vieja De la manera que se tocaba entre 1880 Y 1920 O 1925 Esa fue la Guardia Vieja Esos 40 años Este es un tango de uno de los grandes De la Guardia Vieja Que estuvieron Arolas, Maglio Pacho Firpo Este era el Vasco Arostegui Que como Arolas Murió en París Arostegui Por eso Sus tangos tienen títulos en francés Por ejemplo, el Apache El Apache es de París El Apache argentino Tiene un tango Tiene otro que se llama el Cachafás Y tiene este que se llama Champagne Tango Hacen todo así en francés Champagne Tango Música 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 Amén. 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 Chopin. Chopin. Un adiós. Se llama vals del adiós. Un adiós con Chopin. El primer movimiento del vals del adiós de Chopin. Que era... Está mal considerado la música clásica. Es un músico de la música popular polaca. Hecha con todos los cojones y todo el sentimiento de nostalgia que la hizo toda afuera de Polonia, en París. ¿No? Claro. Pero sabés que vivió siempre afuera. La música de una exiliada. No. 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 La nota no toca, mirá. Es para llorar, mirá. Y son viejos de puta que vienen acá y los rompen. ¿Cómo hacen? No sé. ¿Qué dedos tienen para romper? Me fui exiliado a Europa, por ejemplo.